Yo creo que hay varios elementos como avanzar en materia de seguridad ciudadana. Uno, por supuesto, es el número oficial de carabineros en las calles y a cargo de los temas de seguridad. Nosotros como país, con todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, aún estamos lejos de algunos de los estándares internacionales de aquellos países en que nos gustaría compararnos. Los mecanismos de rehabilitación también han ido quedando un poco atrasados. Y, por supuesto, también hay que seguir incluyendo a la ciudadanía en las propias normas de seguridad. En algunos de los barrios así se nota, en otros evidentemente no, sobre todo por el tremendo impacto que tiene la droga. Yo no soy partidario en general de las restricciones horarias y, por lo tanto, no la apoyaría en esta instancia ni para los barrios que tú dices. Yo también creo que las restricciones horarias son la última ratio, como dicen los penalistas. Yo creo que solo podría, en determinado caso, llegar a haber una necesidad cuando no hay ningún otro instrumento. Me parece que las restricciones horarias, como políticas públicas, que surgen así como la primera medida, son pésimas. Déjame decirte que creo que en el barrio Suecia se produjo un efecto por no saber tomar las medidas a tiempo. Creo que en su momento el barrio Suecia fue prácticamente abandonado y eso terminó produciendo lo que produjo. Era un barrio fantasma que, afortunadamente, según entiendo por el valor que tienen los inmuebles, va a haber una reconversión dentro de poco. Pero creo que no tenía por qué las cosas terminar así. A ver, yo creo que son varios temas los que tú planteas. Primero, en educación sexual o en política sexual. El primer elemento es absolutamente la educación y creo que es un elemento que por repetido se olvida en ocasiones o una de las variables más importantes de insistir. Creo que las políticas en materia de educación sexual son absolutamente indispensables, no solo por las consecuencias de embarazos, sino que, en general, por supuesto, por muchos más efectos en la vida que puedan tener los jóvenes de nuestras comunas, los jóvenes de Providencia y Unión, en general los jóvenes de todo el país. Por lo tanto, lo primero es que hay que insistir en la necesidad de ese tipo de políticas a nivel educativo, insistir en la necesidad de hacer políticas formativas, finalmente. Con respecto a los mecanismos como la píldora del día después, yo siempre he tenido una legítima duda de pensar que es abortiva, debido a que en buena información extranjera así lo indicaba, pero reconozco que es un tema absolutamente que tiene elementos de discusión de buena fe, como yo llamo en mi propio partido de oposiciones distintas en esta materia. Sin perjuicio que yo voté en contra de su distribución, por tener una legítima duda sobre su carácter abortivo, que me hacía al menos a mí oponerme. Yo creo que en materia del comportamiento sexual de nosotros, de todos los habitantes de este país que están en condiciones y en edad, de asumir conductas sobre aquello, es un tema que requiere de pedagogía, pedagogía en las casas, de los padres con sus hijos, de conversación de los hijos con sus padres, pero también en sustitución de eso o en complementación de eso, que también como educando, tanto en los colegios de carácter fiscal, de carácter subvencionado a particulares, hayan esfuerzos de conversación de estos tipos y de educación de esta materia. Creo que hacerse el leso de eso, creer que hay sustitutos de cualquier naturaleza, legal o cualquier naturaleza, a la inexistencia de diálogos sobre esto sería un grave error. Y creo que en eso hay un trecho enorme por avanzar y dejar avanzar. Creo que de repente han habido, a mi juicio, inconsistencias a la hora de crear instrumentos, obviamente sólidos desde el punto de vista moral, de conversación sobre estos temas y no nos podemos hacer el leso de aquello. Creo que es esencial transmitir a las personas que la relación, la más íntima relación a que puede llegar un ser humano, que es la relación sexual, tiene que ver también con el amor, tiene que ver con la cercanía a las personas y no solo tiene la connotación de sexo por sexo. Yo creo que, no sé cuán políticamente correcto será decir esto, pero lo siento muy profundamente. Dicho eso, creo que frente a la emergencia, las sociedades deben tener instrumentos que permitan resolver ciertas emergencias. En esa perspectiva yo creo que es bueno que en los consultorios municipales se distribuya la píldora del día después. Me he convencido que no tiene la condición de abortivo y en consecuencia el tema moral que podría haber legítimamente respecto a su institución, yo por lo menos me he convencido que no tiene el carácter de abortivo. Y creo que debe ser distribuido y yo espero que toda esta discusión jurídica sea producida en órganos como el Tribunal Constitucional, como en la propia Contraloría, sea resuelta de buena manera a la hora de la distribución, que no sea discriminatoria por lo demás, con la ley que prontamente debiera salir del Congreso.